Yo creo que es una persona como cualquier otra, que se levanta todos los días en la mañana, hace sus quehaceres, atiende a sus hijos, los lleva a la escuela, va a trabajar y regresa en la noche. Entonces, vaya, no me... no niego que hay toda una mitificación alrededor de mi persona, pero eso es por lo que me sucedió, pero al día de hoy, al final del día, soy una persona como cualquier otra. Tengo responsabilidades y tengo gustos y tengo defectos como todos. Yo creo que en mi caso sí, es mi familia, mi primer motor, empezando por mis hijos, Luis Donaldo y María Emilia, mi esposa, Marilú, por supuesto, pero me levanto todos los días porque me encanta la vida, me encanta vivir, tenemos muy poquito tiempo para hacerlo, hay muchas cosas por hacer, me encanta aprender cosas nuevas, me encanta hacer amistades, es muy bonito. Y aunque a veces es duro, que a veces hay tropezones, no dejo de pensar en mis hijos todas las mañanas y esa es razón suficiente para levantarme y volver a disfrutar de otro día. Depende del estado de ánimo, porque ahí sí, yo sé que hay mucha gente que dice que escucha de todo, pero sí, literal, escucho de todo. Hay días en donde puedo ir escuchando rock intenso, otros días puedo estar escuchando banda, otros días puedo estar escuchando ranchera y luego al día siguiente gangster rap, y luego otro día me pongo a escuchar un poco del gran silencio y luego al día siguiente es hora para la música clásica. O sea, entonces, híjole, esa es una de las preguntas más difíciles que me puedes hacer todo a mí, no se vale, no es justo. Siempre he tenido una naturaleza curiosa, me gusta mucho aprender cómo funciona el mundo, cómo funcionan las cosas y luego también a partir de ahí lo que se puede hacer con ese conocimiento con una perspectiva creativa. Entonces, por eso me gusta mucho también la ciencia ficción, por ejemplo. Y ahí yo creo que parte, el fundamento más grande de lo geek que soy, parte de lo mucho que me gusta la ciencia ficción. Sí, por supuesto que me gustan las tiras cómicas, me gustan mucho los cómics y los superhéroes y todo, pero yo creo que el fondo de mi guiquez radica en lo mucho que me gusta aplicar la ciencia de una manera creativa. La física o el comportamiento físico del universo aplicado dentro de un contexto creativo me llama muchísimo la atención porque es una forma excelente de que un mundo ficticio y el mundo real puedan coexistir de una manera que hasta te entretenga. Doble. ¿Esto te requiero o esto de Star Wars? ¿Dónde? Star Trek. ¡Star Wars! Siempre. Sí. O sea, sí me gusta Star Trek, pero... No, la mitología de Star Wars está mucho más cañón. Ayer, hasta el día de ayer, por fin, pude ver The Last Jedi. Hasta el día de ayer. Estad Jetите. ¡Suscríbete al canal!